Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, Bayot, nos lo habéis pedido los miembros, con lo cual lo analizamos. Bien, 400 millones de tokens, están sobre la blockchain de Ethereum, en circulación 77%, o sea, está dentro de los que nos gustan. ¿Qué significa? Que tienes la mayor parte de los tokens en circulación, aproximadamente 307. Este es el contrato Ethereum, 400 en capitalización total, 50 millones, capitalización circulante 38, 50, con lo cual admite un por 20. Ok, fijaos que en cuanto a holders, pues aquí hay algunas, vamos a ver, tenemos en Polygon Matic, Mextec, que es el que usamos, KuCoin, también lo usamos, Gate.io, también lo usamos. Aquí al 23%, que justo básicamente es lo que falta, aquí estaría todo lo que falta por salir al mercado, ¿vale? Hay un 77%, pues falta un 23% aproximadamente. Así que, bueno, pues está bastante en mercado, ¿vale? Fijaos que la primera página prácticamente ya lo tiene todo, pero bueno. Entonces, ¿qué más? Este es el Twitter, el primer emisor de activos digitales regulado por la BFA, que estamos hablando de Malta, con lo cual, bueno, pues está regulado por la, digamos, Comisión Nacional del Mercado de Valores de Malta, con lo cual bien, perfecto, conviene inteligencia artificial y blockchain para sinergias, para asistentes de inteligencia artificial y contratos sobre la cadena. O sea, está dentro de lo que se tiene que hacer, ¿vale? ¿Qué significa lo que se tiene que hacer? Significa que son contratos inteligentes utilizando blockchain e inteligencia artificial, ¿vale? Aquí tenemos, ¿vale? El 2024 ha llegado y seis años de operaciones de Bayot, ¿vale? Perfecto. Compartiendo nuestros planes, este es el, los planes de medio y largo plazo, ¿vale? Aquí estaría, asistente legal, aquí tenemos aquí, prueba del asistente legal, aquí tenemos servicios impulsados por la primera inteligencia artificial, servicios impulsados, servicios de inteligencia artificial impulsados por el primer activo digital regulado. Está, perfecto, ¿vale? Estamos, lo tenemos, aquí nos da su propuesta de valor, casos de uso, asistente legal, agente de agregador de protección de criptografía de inteligencia artificial, comerciante de inteligencia, un asistente de ventas, asistente legal, está en el ecosistema Polygon también, está auditado, regular y transparente, casos de uso, o sea que ya se está utilizando, solución desarrolladas con gigantes tecnológicos, un asistente de inteligencia artificial, la utilidad del token, ¿vale? Y el equipo, quien está detrás. Nos dice, nos explica aquí sus soluciones, canal de distribución del servicio de digital respaldado por inteligencia artificial, asistente legal virtual de inteligencia artificial. Aquí tenemos contratos inteligentes, abro chat GPT, GPT-4, utiliza GPT-3 e integrará GPT-4. IBM, aquí se ve mejor, yo creo, en inglés. Vamos a ver en inglés, IBM Watson, Polygon, algoritmos propietarios de Machine Learning, máquina de generar de código, asistente virtual, está Power by IBM, eso también nos gusta, porque IBM siempre se sabe, y esta es la tokenómica, ¿vale? Aquí, o sea, cómo se ha vendido, 12% partners, 15% teams, 32% venta de tokens, 6% advisor, stacking y el ecosistema. Y el número de token, el primer VFA regulado, la primera venta regulada, pues eso está muy bien, ¿vale? Eso está muy, muy bien. Aquí está la gente, Grand Zorton, que está habilitado, perfecto. Los partners, Polygon, Microsoft. A ver, evidentemente no es Cyberpunk, mejor que decir a estas alturas, nosotros ya no buscamos Cyberpunk, ¿vale? Entonces, esto nos encaja, o sea, como proyecto en sí nos encaja. Vamos a ver el token en sí. El token salió a aproximadamente 1,9, tienes aquí, y ahora está en 0,2, es una caída del 92%, ¿vale? Pero bueno, llegó a caer bastante más a 0,05. Y desde entonces, desde el año, desde noviembre de 2022, lo que ha hecho es subir, ¿vale? Aquí tenemos un CAP, y el CAP está en 0,21. La capitalización, claro, ahí está el rollito. Capitalización máxima la ha tenido ahora, en 65. Si nosotros, y aquí en febrero 2003. Nos vamos a febrero 2003. Pues claro, más o menos, aquí lo tenemos, 0,20. ¿Qué es lo que pasa? Lo que está saliendo son tokens al mercado. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado con esa parte. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Cotiza en Mexte y cotiza en Gate.io. ¿Vale? Entonces, vamos a verlo en un gráfico con TradingView, un gráfico diario. ¿Vale? Bueno, un gráfico semanal. Vamos a irnos al diario, y aquí también vamos a irnos al gráfico diario. A ver, ¿cómo estaría esto? Perfecto. Vale, entonces, que es como, a ver, aquí ha tenido una subida perfecta hasta la zona de los, ha tenido dos movimientos de subida hasta la zona de los 0,22, ¿vale? Desde los 0,04. Con lo cual, 0,04, 0,05 por 400 son 20 millones de dólares. O sea, 20 millones de dólares está perfecto. Entonces, ¿cómo lo planteamos? Vale, fijaos, lo suyo sería dos zonas de entrada, digámoslo así. La primera zona de entrada es donde está ahora mismo, que es esta zona, entre los 0,10 y los 0,14. O sea, que digamos, comprar en esta zona intermedia, ahora que está en 0,012, ¿vale? 0,10, 0,14, pues el 0,12 y medio es una zona para tomar alguna posición. La siguiente zona de toma de posiciones estaría aquí. Vale, la zona de los 0,05, 0,06. Entonces, ¿objetivos por arriba? Pues llegaríamos a los 1.000 millones en la valoración. La valoración de 1.000 millones estaríamos hablando de 2,5. Objetivo 2,5, con lo cual nos daría una zona, pues si no vamos a coinmarketcap al precio, nos daría volver a la zona de 2, ¿vale? Entonces, corto plazo, vamos a ver el corto plazo. En el corto plazo tendríamos un por 2, básicamente por 2. Entre por 2 y por 3 sería entre un 150%, ¿vale? Luego, el medio plazo lo tendríamos aquí, sería un por 5, y el largo plazo sería un por 10. Por 2, por 5 y por 10. Por 10 o incluso más, ¿vale? Por 10 y por 20. O sea, tendríamos... A ver, el proyecto está bien, no lo vamos a forrar, pero es como un 10. Corto plazo, una subida por 2, perfecto. 2, 2,5. Medio plazo por 5. Largo plazo entre por 10 y por 20. Y con esto vamos más que sobraos. Y el proyecto está bien. Es decir, tiene partners detrás bastante interesantes. Entonces, la cuestión es... Ahora mismo tiene un pedazo de suelo durmiente, brutal, que ha durado dos años. Lo suyo es que pega todo el rebotito para arriba, ¿vale? Entonces, pero las zonas de entrada respetamos. O sea, esta zona actual entre 0.10 y 0.14 y la zona entre 0.04 y 0.06. 0.04 a 0.06. Objetivos por 2, por 5 y por 10. Un abrazo y hasta siempre. Promoción exclusiva para miembros del canal. Te haces miembro del canal y cada mes te vamos regalando uno de nuestros 8 cursos. 8 meses, los 8 cursos. ¿Qué cursos? Pues estos son curso de trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Asin e Ichimoku, estrategias intradía. Estos 8 cursos, uno cada mes. Y luego, mientras seas miembro del canal, acceso gratuito a todos nuestros cursos. Entonces, de por vida, eres miembro, tienes siempre acceso a nuestros cursos. Y además, ¿qué tienes que hacer? Pues Validez 2024, si eres miembro, ya nos escribes al correo del canal con tus datos y te activamos los cursos. Llevas dos meses, dos cursos. Llevas tres meses, tres cursos. Y además, como regalo, una hora de coaching cada seis meses que seas miembro. Para lo que tú quieras. Y ahora, al vídeo principal. Gracias.